Lucas capítulo 5, versículo 4 versículos 1 al 11, el texto es un poco amplio pero luego el bosquejo del sermón no es tan amplio, pero el texto si nos va a abarcar 11 versículos, antes he tardado una hora con el otro grupo en predicar un versículo, tenéis 11 versículos, calculad el tiempo, hoy no vamos a comer en casa, 11 versículos, del 1 al 11 dice así la palabra del Señor y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, entonces Jesús junto al lago de Genésaret vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes subiendo a una de las barcas que era de Simón pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca, cuando terminó de hablar dijo a Simón sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón dijo, maestro hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides echaré las redes y cuando lo hicieron encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo, apártate de mí Señor, pues soy un hombre pecador porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron le siguieron, hermano el tema en la mayoría de veces que lo encuentran en internet el título que van a ver es la pesca milagrosa y así seguramente lo conocerán todos hasta en algunas biblias tiene el subtitulito que pone la pesca milagrosa y yo cometí un gran error o me quise aventurar, como hemos tenido más tiempo en casa estos días de buscar ese sermón de varios predicadores, he escuchado seis solo he acabado dos, solo he acabado dos el problema de conocer la verdad es que uno ya no puede comer cualquier cosa y no sé si a ustedes les pasará, a veces uno empieza a escuchar un mensaje por probar un predicador nuevo a ver qué tal y a los diez minutos tiene que plegar y decir yo no voy a malgastar una hora de mi vida teniendo tanta cosa buena por internet y tanto recurso bueno, pero yo me arriesgué con seis dos eran de una línea que eran predicadores que no me la jugué que yo conozco y que sabía que me iban a edificar y luego probé suerte con otros cuatro y hermanos, hay algo muy curioso si tú en este texto lo único que eres capaz de enseñarle a la congregación es que en Cristo tus recursos se van a multiplicar no has entendido el texto no deberías estar predicando la palabra porque hermano, de lo que menos vamos a hablar hoy es de multiplicación si tú crees que porque hemos leído la pesca milagrosa hoy vas a ir creyendo que voy a invertir 100 en Amazon y me van a llegar 2000 o cosas así o que ahora te van a llegar más ofertas de trabajo o más clientes olvídate, hoy la palabra multiplicación me parece que desde ahora ya no va a aparecer más porque cuando yo estudio el texto estudio el evangelio de Lucas estudio el contexto y estudio todo lo que tiene que ver con Jesús creo que aquí como en los panes y los peces el mensaje nunca tiene que ver con multiplicación tristemente vivimos en tiempos del evangelio de la prosperidad del evangelio de la prosperidad donde el mensaje será mientras has hecho todas las cosas por tus propias fuerzas no han dado resultado pero si pones ahora Cristo en tus negocios las cosas se multiplican esto es lo que a los 10 minutos solía pagar yo escuchaba eso y decía casi ibas bien cuando estabas leyendo la palabra cuando ya empezaste a explicarla a tu manera mal vamos entonces a intentar averiguar lo que Jesús quiere enseñar aquí hay una enseñanza para todos nosotros y no tiene nada que ver con que nos va a ir mejor la vida financiera no tiene nada que ver con eso es más creo que tiene que ver con arrepentimiento y tiene que ver con servicio a Dios pero no con multiplicación de nuestros bienes en primer lugar vamos a ver que había pasado antes porque cuando uno lee los evangelios como cuando uno lee hechos o lo va a predicar lo malo de los evangelios y de hechos que cuando vas a predicar hechos 10 tienes que leer hechos del 1 al 10 porque tienes que ver todo lo que ha pasado para saber lo que está pasando ahí con los evangelios pasa más o menos lo mismo cuando estás predicando Lucas 5 tienes que echar un ojo a Lucas 4 para ver qué ha pasado ya porque en los evangelios en un capítulo pueden pasar multitud de cosas multitud de cosas es raro un capítulo de los evangelios que sólo tiene una historia que ha pasado entonces en Lucas 4 en Lucas 4 hay varios aspectos importantes del 1 al 13 Jesús ha sido tentado en el desierto recuerda la tentación de Jesús en el desierto su encuentro con Satanás Jesús es llevado después de su bautismo por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo eso está ahí en el capítulo anterior Jesús ha tenido su primer encuentro cara a cara con Satanás donde ya ha demostrado quién vence él el versículo 14 y 15 vemos a Jesús enseñando en las sinagogas de Galilea en el versículo 16 al 30 Jesús ya no está en Galilea solamente sino que Jesús se traslada concretamente a Nazaret y nosotros sabemos que Jesús era de dónde Jesús de Nazaret del lugar también curiosamente donde más rechazado fue y allí en Nazaret hay un problema porque vemos también en ese capítulo 4 y en esos versículos que enseñando en esas sinagogas de Nazaret Jesús lee un texto que pone crispados a los fariseos él lee un texto de Isaías la costumbre en las sinagogas es que la gente se reunía y algún rabino se le daba un texto habían rollos en aquel entonces no era biblia no había alguien que saquen su biblia en el libro de Isaías capítulo 1 no, habían rollos cogieron el rollo de Isaías se lo entregaron a Jesús y Jesús leyó unas palabras concretamente las palabras que leyó Jesús eran palabras que hacían referencia al Mesías porque el Espíritu de Dios está sobre mí y empieza a decir porque el Señor me ha puesto para traer libertad a los cautivos salvación a los oprimidos y empieza a leer ese texto y no sólo eso sino que es capaz de decir porque después de leerlo el rabino tenía que interpretarlo cualquier otro rabino hubiera dicho porque esto habla del Mesías que esperamos el libertador ellos pensaban que el texto que decía nos va a traer libertad va a traer libertad a los cautivos para los judíos ¿saben qué era? que el Mesías iba a ser como un guerrero que iba a traer libertad al pueblo judío de los romanos a los que tenían que pagar impuestos y tributos y claro llega Jesús y el texto lo interpreta de otra manera ¿qué libertad trajo Jesús a los cautivos? libertad del pecado libertad de la muerte ¿por qué odiaban tanto a Jesús? porque Jesús era tan glorioso y maravilloso que no sólo trataba con el pueblo judío sino que tuvo incluso la desfachatez para los judíos de sanar al siervo de un centurión a un enemigo tuvo la desfachatez para los judíos de tomar como discípulo a un cobrador de impuestos que era un judío que para ellos había traicionado a la patria para servir a los enemigos que eran los romanos entonces cuando Jesús lee ese texto y encima dice la palabra se ha cumplido hoy ante vosotros Jesús no sólo lo lee sino que les dice yo soy el Mesías si lees esos versículos verás que los fariseos se tiran de los pelos se enfurecen y lo intenta sacar fuera para directamente matarlo en el versículo 31 al 37 ya no está en Galilea ya no está en Nazaret ahora está en Capernaum enseñando de nuevo en las sinagogas incluso hay una liberación de un endemoniado en una sinagoga versículo 38 y 39 hay una sanación 38 y 39 la suegra de Pedro es curada 40 y 41 llevaban enfermos y endemoniados a la presencia de Jesús y todos absolutamente todos quedaban sanados no el que tenía fe todos el que tenía fe es lo que te dicen los apóstoles de hoy te faltó fe no van a decirte que ellos mienten cuando no te curan no llega al trabajo la culpa es tuya que no lo creíste son muy listos y versículos 42 al 44 vemos a Jesús enseñando en diversas ciudades y sinagogas de Galilea Lucas empieza con Galilea va a Nazaret llega a Capernaum y vuelve a Galilea Jesús ha viajado por varios lugares ha sanado enfermos ha hecho liberación a endemoniados ha enseñado en las sinagogas entonces que está pasando el ministerio de Jesús está en alza Jesús se ha vuelto un influencer famoso en nuestros tiempos a mi hay gente que me dice yo no sepa que tienes una página Jesús no tendría página no lo sabemos el otro día alguien me dijo Pablo no se haría una página de Facebook como lo sabes a lo mejor hubiera usado esa herramienta para nuestro tiempo y Pablo dice me voy a ir yo hasta Corintio pudiendo grabar un vídeo desde casa no sabemos a veces especulamos con cosas solamente para para poner en la mesa nuestros pensamientos lo que sí que sabemos es que la fama de Jesús se extendía por todas las regiones no era siempre lo mismo que se decía de Jesús pero era famoso algunos decían que era un loco otros decían que era un hereje otros decían que era un traidor de la patria judía otros decían que era el Mesías y el Señor otros decían que sólo era un rabino otros decían que era un profeta que se había hecho famoso pero su fama se extendía y multitudes empezaban a seguirlo y ese es el primer punto con todo lo que ha pasado vemos que hay un grupo de personas que siguen a Jesús y que aparecen muchos textos la palabra multitudes multitudes y es lo que encontramos en el versículo 1 y 2 del capítulo 5 y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios estando Jesús junto al lago de Genesaret vio dos barcas que estaban a la orilla del lago pero los pescadores habían dejado bajado de ellas y lavaban las redes el tema de las multitudes aparece a lo largo de los evangelios siguiendo a Jesús vamos a ver ejemplos cuatro concretamente Marcos 5 24 Jesús fue con él y gran multitud le seguía y le oprimía Mateo 4 25 y le siguieron grandes multitudes de Galilea de Cápolis Jerusalén y Judea y del otro lado del Jordán Mateo 8 1 y cuando bajó del monte grandes multitudes le seguían y Marcos 2 1 y 2 habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta y él les exponía la palabra y él les exponía la palabra hermanos hay una cosa curiosa en ese último texto no habla de multitudes pero es lógico dice que no sé que había en casa y recuerdan el acontecimiento de un hombre que tienen que meter por el techo para presentarlo y que Dios obre en él entonces multitudes habían ahí también incluso tenemos por ejemplo el acontecimiento de la mujer del flujo de sangre que se iba arrastrando y multitudes se agolpaban alrededor de Jesús multitudes seguían a Jesús constantemente vemos esa expresión multitudes seguían a Jesús pero yo tengo dos opiniones en cuanto al tema de las multitudes número uno que siguieran a Jesús no es que fueran discípulos de Jesús multitudes seguían a Jesús pero por ejemplo hay un momento en que Jesús se gira ve multitudes y les dice si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y entonces sígame y entonces un grupo de esa multitud se marcha sigue caminando Jesús y vuelve a mirar y seguramente ve todavía mucha gente y ya da otro mensaje si alguno no ama a madre padre hijo esposa más que a mí no es digno de mí y ahí entonces quedan doce y yo me imagino la cara de Pedro como diciendo esto iba a parecer el movimiento la denominación de denominaciones éramos cinco mil seis mil siete mil somos doce ha habido una división ha sido el enemigo yo no sé yo me imagino la cara de sorpresa de Pedro Jesús iba tan bien esto pintaba a revolución guapa o sea nos íbamos a comer el mundo y ahora hemos quedado doce porque te has puesto a decir esas cosas Jesús porque eres tan duro que así la gente no va a venir así muchos reaccionan hoy cuando las multitudes se van pastor si sigue así la iglesia no pasará de lo que somos pastor si sigue así la gente buscará otro sitio pastor si sigue predicando así la gente se va a ir a Gilson Jesús no estaba preocupado con eso tristemente hoy nos preocupa eso porque tristemente hoy cuando te juntas con pastores muchas veces la primera pregunta que te hacen es cuántos miembros tiene tu iglesia parece que estamos engañados si creemos que cantidad es calidad para Dios la cantidad no importa es más muchos textos de la Biblia hacen referencia a un grupo pequeño que va a estar con él el camino angosto la puerta estrecha que lleva a la vida dice que pocos son los que la hayan pero el espacioso la puerta espaciosa y el camino amplio que lleva a la perdición dice que multitudes muchos son los que van por ahí hermano nuestro foco no es que multitudes vengan a Jesús si bien en gloria a Dios pero nuestro foco es conversión conversión pero si negociamos el evangelio solo por tener las multitudes a nuestros ojos humanos va a estar muy bonita la foto cada vez tendremos un templo más grande iglesias por todo el mundo multitudes de personas y estaremos en Barcelona sacando pecho diciendo somos la iglesia más grande de Barcelona pero eso no es lo que el Señor quiere si eso ha significado torcer la verdad tristemente cuando empieza a hablar de negarnos a nosotros mismos tomar nuestra cruz cada día abandonar el pecado santificarnos para el Señor las multitudes no se quedan miren yo les voy a decir la verdad el crecimiento que ha experimentado caminando por fe en el último año hemos llenado este local rápido hemos no ha llenado a mí me sorprende les digo la verdad por el tipo de mensaje que predicamos pero para mí es la prueba que predicando la verdad las multitudes pueden llegar las que Dios quiere salvar el Señor tampoco dice voy a salvar solo a cuatro él va a traer gente es más yo confío que no va a parar de venir gente yo creo en eso pero tiene que ser a través de la verdad no negociando la verdad a través del verdadero evangelio el Señor no estaba preocupado por cantidad sino por el corazón de esas personas y su respuesta al verdadero evangelio muchos seguían a Jesús y esa es la segunda parte solo por lo que hacía solo por lo que hacía pero lo que Jesús hacía solo tenía dos propósitos sabían que los milagros y las señales los prodigios tenían propósito Jesús no lo hacía por hacer tenía un propósito en primer lugar demostrar quien era demostrar quien era recuerdan a Nicodemo nadie hace estas cosas si Dios no está con él demostrar quien era y estoy convencido que en segundo lugar hacer que vinieran para luego someterlos a la palabra para luego someterlos a la palabra para mí los milagros eran una prueba de que Jesús es Dios y un anzuelo por decirlo de alguna manera para que muchos llegaran a escuchar la palabra del Señor porque cuando nosotros hemos leído el primer versículo y es ahora donde pasamos a la segunda parte decimos y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios para oír la palabra de Dios Marcos 2 1 y 2 hemos leído antes hemos dicho habiendo entrado de nuevo en Capernaum varios días después se oyó que estaba en casa y se reunieron muchos tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta y él les exponía la palabra y cuando hemos dicho todo lo que había pasado en el capítulo 4 de Lucas hemos dicho que enseñaba en Capernaum que enseñaba en Nazaret que enseñaba en Galilea el ministerio principal de Jesús no eran las sanidades el ministerio principal de Jesús no eran los milagros las liberaciones el ministerio principal de Jesús era la palabra era la palabra todo lo demás apuntaba a la palabra hoy la gente va buscando el milagro y no escucha la palabra pero los milagros no salvan hermanos tú puedes sanarte de un cáncer y acabar en el infierno sanado puedes levantarte de una silla y andar y acabar en el infierno andando pero Pablo dijo yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree del judío primeramente y también del griego el mayor interés cada domingo para mí es la alabanza no eso está bien son las oraciones no eso está bien son la ofrenda no eso está bien es este tiempo en el que vuestros corazones son sometidos a la palabra de Dios porque si no eres creyente hoy puede haber salvación y si eres creyente esta palabra puede confrontarte para santificarte más para ser más transformado pero lo principal siempre es la palabra de Dios y cada día está saliendo más de las iglesias más de las iglesias hoy se tiran una hora haciendo un concierto dos horas contando especiales dando un testimonio haciendo un teatro que pasen los niños que pasen las damas las abuelas los jóvenes y luego sale el predicador lo más importante y te soplan al oído de 30 minutos llevo 3 horas aquí me vas a dar 30 minutos para la palabra yo no tengo ni para la introducción que hable otro que hable la señora del testimonio de antes y lo acabe a mí eso hermano me rompía la cabeza cuando iba al culto en la iglesia donde yo conocía al señor era así no y ahora la hermana con un testimonio y ahora la hermana y yo madre mía cultos de 4 horas 5 horas en los que 30 minutos 40 de palabra y el resto de espectáculo en el resto brillaba el hombre no porque yo ayuné y el señor hizo eso en casa porque lloré 30 días y yo todo el hombre aplauso a la hermana aplauso a la guerrera aplauso al campeón y ahora la palabra y espérate 30 minutos la palabra porque luego tenía que empezar la administración y ahora pasen aquí y tú te caes y tú ruedas y yo digo no, yo me cansé de esos cultos y ahora cuando voy a una iglesia y me dicen pastor mire el predicador de hoy igual se hace pesado porque es de tiro largo este es de hora y media y digo esto es mío esto es mío a mí dame un vaso de agua y yo si la silla es cómoda yo disfruto la palabra la palabra para mí es como ponerme delante de un espejo en el que me veo veo mis defectos veo lo que Dios quiere de mí veo lo que Él es veo lo que yo soy y me ayuda a analizarme examinarme y me motiva a transformarme me da esperanza me corrige yo necesito palabra hermano yo no me canso yo te digo la verdad yo sé que mucha gente disfruta de la alabanza escucha todo el día alabanza yo me pongo dos o tres canciones durante el día y me puedo ver tres o cuatro prédicas no porque yo sea más espiritual es que disfruto la palabra y creo que la vida del creyente gira en torno a la palabra todo lo demás tiene que acompañar el centro que es las escrituras cuando hubo la reforma protestante lo que los reformadores hicieron en los templos en las catedrales en las iglesias que empezaron a exponer la doctrina reformada que volvieron otra vez al evangelio lo primero que hicieron es situar el púlpito en el centro de las iglesias porque estaba desplazado estaba ahí escondido pero lo pusieron en el centro para que la gente cuando llegara a la iglesia viera que lo que hay en medio y lo que está más alto es la palabra no el predicador la palabra y aquí siempre va a ser así no vamos a poner un púlpito moderno de estos de hierro pequeñito aquí y el predicador dando un show el púlpito la biblia en el centro las multitudes venían y Jesús les enseñaba vamos al siguiente versículo versículo 3 subiendo a una de las barcas que era de Simón pidió que se separara de tierra un poco y sentándose ¿qué hacía? enseñaba a las multitudes desde la barca las multitudes dice el versículo 1 que habían oído a oír la palabra y Jesús no decepcionó sacó una barca la apartó de la orilla y empezó a hablar supongo que por comodidad la gente se pregunta ¿por qué Jesús habló desde la barca? no lo sé y la biblia no lo dice lo único que yo he llegado a pensar es que cuando ¿saben cuando uno tiene un cuando hay un fan? quiero una foto con Paul Washer yo quiero verlo ¿estás esperando solo que acabe la conferencia? ni lo escuchas solo para ir y tomar la foto hay mucha gente que es así hay mucha gente que es así pues yo me imagino que no había foto pero sería el deseo de tocar a Jesús ver a Jesús seguramente todos con problemas como cuando a veces viene gente que visita la iglesia y yo acabo de predicar bajo pastor una cosa es que a mí yo creo que la gente sería así quería contarle sus situaciones Jesús es que yo tengo esto Jesús es que a mí me pasa eso y Jesús dijo mira si me quedo en la orilla no voy a poder ni enseñar porque la gente toda quiere que lo escuche a él que lo atienda a él y no da son multitudes así que me voy a separar y así puedo enseñar tranquilo a no ser que uno venga nadando pero el foco de Jesús era la enseñanza y eso lo vemos en muchos textos Mateo 4.23 y Jesús iba por toda la Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Mateo 5.1 y 2 y cuando vio multitudes subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo es el inicio del sermón del monte que abarca Mateo 5.7 Mateo 7.29 porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas Juan 7.14 pero ya a mitad de la fiesta Jesús subió al templo y se puso a enseñar Juan 8.2 y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba en la barca les enseñaba en el monte se siente y les enseñaba iba a la sinagoga y les enseñaba ahí donde iba Jesús predicaba la palabra a mí hay gente a veces me pregunta tú no te cansas de predicar tanto cada día un vídeo luego el domingo dos luego no no tengo que hacer otra cosa aunque haya hermanos que preferirían que el pastor estuviera todos los días comiendo en casa de uno tomando café con otro y perdiendo el tiempo en eso que está bien visitar pasar tiempo con la iglesia pero hermano a ti no te interesa que el pastor no tenga tiempo para la palabra porque el café tú puedes tomar con otro hermano a veces hay una ¿cómo decirlo? una pastor dependencia necesito tomar el café con el pastor comer con el pastor cenar con el pastor no puedes cenar con toda la congregación cuando hayas cenado con los 200 luego cena conmigo ah no todos nos van a ser igual de útiles compañía orar juntos puedes claro que hay casos que es normal que el pastor se involucre los trate lucha las dificultades problemas pero se está perdiendo eso de de lo que es el cuerpo de Cristo hermanos venimos con muchas manías católicas y una es el sacerdocio creer que lo espiritual lo tratan los sacerdotes la iglesia católica es así tú no vas a alguien que va a misa el domingo y decir oye háblame de este texto todo el sacerdote el sacerdote el sacerdote y la iglesia evangélica ha traído esa manía tengo un problema con pecado al pastor tengo una lucha al pastor necesito oración pastor ora por mí necesito pastor 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 y la gente se va de la iglesia porque dice el pastor no está accesible siempre el problema es que tú lo quieres accesible para ti pero mira alrededor cuánta gente hay en una iglesia lo justo sería que si a ti te ha dado atención un día se la tenga que dar pues piensa que si hay 200 es casi hasta el año no puedes volver a quedar con él porque tienes que hacerlo con todos pero tienes a otros hermanos que pueden orar contigo tienes a otros hermanos que pueden aconsejarte con la palabra tienes a otros hermanos no es que el pastor no te haga trabajar pero el ministerio principal del pastor no es estar en la casa de los hermanos es enseñar a los hermanos a que ellos se cuiden entre ellos un buen pastor va a provocar que la iglesia se pastoree entre ella cuando se agolpaban las necesidades en la iglesia primitiva los apóstoles dijeron buscad hombres que atiendan las mesas porque nosotros debemos centrarnos en la palabra y en la oración si yo os preguntara por qué decidisteis venir a caminando por fe si no el 100% el 99% diríais por la palabra pero si yo ahora dejo la palabra de lado para estar más tiempo tomando café y haciendo cosas la palabra va a menguar entonces caminando por fe ya no es la iglesia que a ti te gustaría porque menos tiempo con la palabra menos calidad en los sermones si piensas que esto lo hemos buscado en google si piensas que esto ha sido señor dame palabra hoy para el domingo y me ha tocado el texto y ahora estoy hablando por hablar aquí hay oración aquí hay estudio aquí hay lectura a ver qué dice este a ver qué entiende este a ver qué ha dicho este comentario a ver qué dice este predicador qué entiendo yo ora señor son muchas horas para darte de comer y tú quieres eso porque muchos salís de casa lejos como estas multitudes estas multitudes no sólo venían de ese pueblo muchos cruzaban ríos viajaban un día sólo para escuchar a Jesús y muchos de vosotros venís de lejos algunos hacen una hora en coche una hora y media en coche una hora y pico en transporte público para venir el domingo y qué escuchar la voz de Dios yo tengo la responsabilidad de que esa gente que ha salido de tan lejos como los que salen de cerca salgan satisfechos no conmigo pero alimentados que el padre de familia que coge a toda su tropa y lo trae de lejos sepa que hoy sus hijos recibieron palabra de Dios que él también tiene que hacerlo en casa no omito su responsabilidad pero que al menos sepan que este domingo su hijo no tiene que llegar y decir mira hijo lo que dijo el pastor no tranquilo no hijo mira retén lo bueno desecha no hijo escucha la palabra sentarse con ellos luego decir hijo que te dijo el señor y que todo lo que diga a tu hijo sea bíblico no el señor me ha confrontado me ha hablado de mi pecado me ha hecho ver la importancia de las escrituras y tú decir vale la pena otro viaje la semana que viene para eso iba la gente y Jesús no los desamparaba Jesús los saciaba con palabra y muchos pensarán ya pero eso era Jesús no eso lo trasladó Jesús a los discípulos ese texto empieza hablando de enseñanza de que multitudes iban a escuchar las enseñanzas de Jesús pero cuando Jesús parte y deja a sus apóstoles y esos apóstoles hacen otros discípulos el encargo que dejan es el mismo predica la palabra predica la palabra primera de Timoteo 4 6 mira que le dice Pablo a este pastor joven ten cuidado de ti mismo y de la palabra la Biblia de las Américas dice y de la enseñanza dice persevera en estas cosas porque haciéndolo aseguras la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan Pablo está diciéndole a Timoteo que hay una fuerte relación entre la salvación y la palabra de escuchada yo puedo dar mensajes que atraen multitudes pero no salvarán a nadie y puedo traer mensajes que muchos rechazarán pero el que se quede lo llevará a la salvación segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 4 y versículo 2 predica la palabra insta a tiempo y fuera de tiempo redargulle reprende exhorta con mucha paciencia e instrucción Pablo le escribe dos cartas a Timoteo donde le dice cómo conducirse en la iglesia Pablo le dice para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios columna y baluarte de la verdad esa es la iglesia y le dice mira los pastores los ancianos el que anhela a obispado tiene que ser así 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 los diáconos tienen que ser así así las ancianas así los jóvenes deben portarse así y empieza a dar órdenes pero en cuanto a Timoteo Pablo le dice dos cosas las mismas que a Tito tu vida de santidad y palabra tienes que ser un ejemplo y tienes que enseñar bien ¿saben qué es lo más importante para mí como pastor? no ser el más divertido no ser el que mejor les cae no ganarme su afecto y su cariño y hacer lo que sea para que cada uno me dé una palmadita y me apruebe yo tengo dos responsabilidades en esta iglesia número uno una vida ejemplar para poder decirles sobre todo a los hombres imitadme a mí porque yo estoy imitando a Cristo y eso es un trabajo hermano eso es levantarte cada día sabiendo que todos los hombres de la congregación buscan un referente y como pastor debo serlo y más ahora tengo ya 32 pero esta obra empezó con 23 a mí me hizo muy bien las palabras de Pablo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud sé ejemplo a los creyentes en palabra conducta fe y pureza a mí mucha gente recuerdo que venían a la iglesia pero si este es un crío y a mí eso me partía el corazón y yo pensando si es que me he precipitado si es que no era el tiempo pero yo leía esa palabra y digo tú sea un ejemplo y la gente que antes me llamaba crío ahora me llama pastor y yo no le tenía que decir me tienes que llamar pastor alguno me llama Juan Manuel yo siempre lo he dicho el título no hace el llamado me llamen Juan Manuel o me llamen Juan voy a seguir siendo el pastor de esta iglesia pastor no necesito un diploma tengo un llamado de Dios y lo sé y lo sé pero las personas empezaron a considerarme por el fruto por la palabra que salía de mi boca y por el testimonio que mostraba con mi vida no que soy perfecto no que soy perfecto pero que al menos tengo una cosa que ser Pablo dice que debo ser irreprensible puedes ver a mi esposa y cuido de su vida para que no puedas decir ya pero tu mujer no va a la iglesia tu mujer no 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 porque sea mía pero saben que es trabajadora servicial entregada a la obra a las jóvenes a las mujeres siempre presta ayudar da buen testimonio de mí mi deber es ese no la tengo esclavizada sale de su corazón pero mi deber es cuidar a mi esposa para ser un ejemplo a otras mujeres entonces ya tengo una área cubierta de que nadie me pueda apuntar con el dedo y decir pero su no mi mujer siempre está no es perfecta pero es una creyente pueden ver mi matrimonio tenemos luchas pero estamos bien podemos salir un ejemplo de matrimonio pueden ver mi vida en la iglesia con las personas preguntar a mis padres como soy como hijo incluso a mi antiguo jefe como era de empleado el otro día fui a verlo me llamó y me dijo Juanma no sé cómo te va la iglesia pero ampliamos oficina la puerta sigue abierta eso es buena señal no que quiero que me despidan pero pero saber que si me despiden tengo trabajo porque mi deber no es solo ser bonito en la iglesia ser un buen trabajador eso también me lo enseñó mi padre nunca cierres esa puerta nunca sabes cuando puedes volver pero yo tengo que cubrir esas áreas de mi vida para que nadie apunte con el diga ya pero él mira esa área sus impuestos no y eso es difícil porque levantarte cada día tener que cuidar tu testimonio agota verdad agota es como esos saben los famosos cuando salen con gafas no quieren que los vean no pueden hacer nada todo un paparazzi pues prácticamente un pastor y cada creyente debería vivir así sabiendo que tiene alrededor una nube de testigos que quieren mirar en ellos un ejemplo de vida pero la segunda responsabilidad que tengo no solo es ser un ejemplo de conducta sino ofrecer enseñanza que los hombres conozcan la palabra para enseñarla a sus mujeres y a sus hijos que las mujeres conozcan la escritura para ser verdaderas siervas del señor que cada creyente crezca como discípulo de Cristo para ser otros discípulos ese es mi trabajo y si lo consigo en uno que lo pasa a otra generación ya valió la pena pero mi trabajo no es otro porque hay gente que se va de las iglesias juzgando a un pastor porque no está disponible no hay gente muy mimada muy consentida que quieran los pastores siempre cuando lo quieren cuando lo necesitan en cada momento y para ellos eso es muy egoísta pastor está para todos para todos por igual y a veces uno tendrá que decir no puedo ¿por qué pastor? su deber no porque hoy he estado trabajando ocho horas ahora mi deber es estar con mi esposa usted es pastor tiene que estar veinticuatro horas no eso es el teléfono de emergencias yo soy un hombre y si yo estoy veinticuatro horas para vosotros y ninguna para mi mujer mi mujer se va a levantar se va a revelar va a caer mal y entonces mi testimonio va a la basura y ya no podré ser pastor yo tengo que cuidar primeramente mi casa y luego esta casa del señor pero yo os aseguro nunca desatendré a mi esposa por atenderos a vosotros eso lo tenéis que tener claro siempre y eso deberíais valorarlo porque eso es el orden que Dios ha establecido primero mi casa y luego este lugar este lugar y si tengo que decir a este lugar hoy no porque tengo que estar con ella porque está mal lo haré y no con un peso ay me van a no pero mi principal tarea es la enseñanza las cualidades las cualidades de un pastor en primera de timoteo tres dos una de ellas dice apto para enseñar entonces la enseñanza no es solo importante para Jesús también lo era para los apóstoles y lo era para los discípulos entonces hermano dale importancia a la palabra dale importancia hermano come palabra y si te cuesta pues apóyate con buenos predicadores no leas no veas cualquier cosa nosotros hemos elaborado una lista de predicadores recomendados que muchas veces la hemos pasado a los grupos pero ve aliméntate de escritura aliméntate de palabra el discípulo tiene que girar en torno a la palabra de su maestro de su señor ok vamos entonces al tercer punto el primero era Jesús y las multitudes el segundo era Jesús y la enseñanza y ahora vemos a Jesús y los milagros versículo 4 al 7 cuando terminó de hablar dijo a Simón sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar respondiendo Simón dijo maestro hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada pero porque tú lo pides echaré las redes y cuando lo hicieron encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían de tal manera que se hundían hermano si hay una cosa que vemos en la escritura también acompañando las enseñanzas y no lo podemos omitir son los milagros Jesús hacía milagros y puedo decirlo de otra manera Jesús hace milagros el problema es cuando el foco de la iglesia son los milagros yo no sé que ha pasado que nos vamos a los extremos y eso es un gran error del ser humano venimos de iglesias que solo se habla milagros que parece que como hay que hablar de milagros hasta los fingimos y nos vamos a otro extremo que parece que ni los pedimos como si Jesús ya no los hiciera venimos de una iglesia donde nos dicen yo declaro sanidad a una iglesia de bueno para qué pedir bueno señor está enferma hágase tu voluntad si hágase tu voluntad pero pide señor cúrala señor sánala levántala de esa silla de ruedas levántala de esa cama sana el cáncer en el nombre de tu hijo amado y hágase tu voluntad y no la nuestra pero yo voy a rogar yo voy a pedir ¿por qué? porque no el señor va a levantar al paralítico va a sanar al enfermo y cuando la gente diga tienes un don no tengo un don es Cristo no soy yo es él y lo que ha hecho no es lo más importante lo más importante puedo hacer es perdonar tus pecados y ese milagro me puede llevar a predicar el evangelio a dar testimonio incluso muchas personas prestaban más atención después de haber visto eso porque como que el milagro respaldaba al mensajero y eso ha pasado siempre ¿por qué la gente creía mucho a los apóstoles? vas a leer en hechos que muchas señales y prodigios eran hechas por los apóstoles ¿por qué Faraón empezó a hacer un poco de caso a Moisés? por todo lo que respaldaba Moisés si Moisés llega y le dice Faraón Dios saca el pueblo porque Dios está enfadado ¿tú quién eres? a mí me ha dicho que diga esto y vi un señor mayor flojucho me dio con miedo que no tenía mucha idea de ir si el señor no manda plagas si el señor no muestra su gloria Faraón mira a Moisés y lo degolla pero el señor respaldó a Moisés mira el señor respaldó a Elías cuando hizo caer fuego en esa disputa con los profetas de Baal el señor respalda al pueblo recuerdan cuando Sadrach Mesach y Abidnego es echado al horno de fuego y Dios los restaura los saca vivos sin oler ni siquiera a pollo quemado como digo yo ¿te ha pasado a ti? yo cada vez que voy a encender el fogón de casa me quemo como cuatro pelos te queda un olor como dos horas aquí es feo pero no puedes parar de olerlo ¿verdad? es como ¿por qué los seres humanos hacemos eso? cuando olemos algo mal no podemos parar sabemos que apesta y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer y lo vuelvo a hacer nuestro pecado nos esclaviza tanto que lo malo nos gusta o sea es malo pero huele mal de verdad no para cuando esos jóvenes esos chicos salen de ese horno Nabucodonosor exalta a Dios y dice a partir de ahora solo se va a adorar al Dios de esta gente hasta ese momento Nabucodonosor quería ser el adorado pero cuando Dios demuestra que él es el Dios verdadero Nabucodonosor cambia y dice no ahora se adora a este Dios el Señor respalda a su pueblo con milagros y les digo una cosa yo difiero de esas corrientes y muchas reformadas que dicen que los milagros eran para la era de la época primitiva yo afirmo con plena convicción Dios sigue sanando Dios sigue liberando Dios sigue levantando al cojo Dios sigue dando vista al ciego y Dios si quiere sigue resucitando a los muertos de la tumba Dios es el mismo ayer hoy y siempre si quizá no lo vemos como al nivel de Jesús y de los apóstoles sus emisarios directos pero en su misericordia gracia y amor Dios tiene el mismo poder que tenía entonces y sigue haciendo milagros y yo quiero y deseo que caminando por fe sea una iglesia que además de palabra ruegue por esas cosas porque hermanos si además de palabra imagínate ese culto con palabra y un ciego viendo al final eso es hermano lo que no vamos a fingir la vista del ciego y predicar cualquier cosa para que vengan multitudes y no vamos a enfadarnos con Dios si no da vista al ciego si le da salvación ya nos basta pero no vamos a dejar de clamar por los milagros y sobre todo por el mayor de todos la salvación porque es el mayor milagro por el que yo le pido por mi madre por mi padre y por mi hermana ellos tienen dinero son ricos pero viven bien trabajos mi maestra también que ni trabaja ella está cómoda en casa o mi padre llega o sus pisos pagados buena vida no hay que pedir por ellos si está todo cubierto si hay que pedir el milagro más grande salvación de su alma salvación de su alma es más yo le digo al señor si es necesario que los hagas morder el polvo perder el dinero para que ellos vengan a ti hazlo porque eso es lo que importa de verdad que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a tu hijo a quien tú enviaste el señor hace milagros y como hemos dicho respaldaba quien era él Juan 3 2 hablando de Nicodemo este vino a Jesús de noche y le dijo rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él ningún fariseo habría ido a hablar con Jesús pero Nicodemo fue movido por algo las señales dan testimonio de que Dios está con él ojo que Dios no haga milagros a través de alguien no significa que Dios no esté con esa persona que es lo que mucha gente también dice tú tienes envidia a mi apóstol porque Dios lo usa en sanidades ojo que Satanás también hace milagros el diablo también tiene sus milagros para mí puede jurar a dos mil paralíticos si el mensaje es malo es un falso profeta usado por el poder de Satanás y si una persona no ora mil veces y nadie se cura pero predica fielmente la palabra es un fiel siervo del Señor lo que da validez a un ministerio no es los milagros que respaldan el ministerio porque el Señor en ningún momento de mi ministerio a pastoral dice debe hacer milagros no dice eso debe ser fiel tener buen testimonio predicar la palabra gobernar bien su casa pero no dice debe hacer milagros eso depende ya de Dios él es soberano los hace si quiere cuando quiere como quiere y con quien quiere y a través de quien quiere pero aún así como digo yo sigo pidiéndolo siempre lo diré yo sigo siendo aquel loquillo que desde que conoció a Jesús yo vivo en una casita tengo una pequeña piscina y siempre intento andar por el agua la gente sigue riéndose de mí como algunos acaban de hacer pero si algún día lo hago solo habrá sido Pedro y yo y Jesús imagínate eso en la historia tres hombres han dado sobre el agua Jesús, Pedro y aquí Juan Manuel si no lo hago no pasa nada al menos me doy un chapuzón cada vez que lo intento pero yo lo sigo intentando Dios es maravilloso y yo te animo si quieres ve dale un palo a la playa de Casteldefels y prueba a ver si se abre hermano yo sé que esas cosas no las hacemos yo lo de andar sí pero lo que me refiero que es que Dios es el mismo y él sigue respaldando a su pueblo a mí esta gente que pone en duda todos los milagros también no me caen bien ah no porque mira lo que ha pasado en África el Señor y puede ser sé que hay muchos falsos como aquel hombre africano que fingió que resucitó muerto y eso estaba más comprado que pero hay verdaderos podemos estar aquí adorando a Dios y el Señor sanando un cáncer ahora en el oncológico porque hay hay una familia orando por un hijo y a lo mejor alguien hoy va a una iglesia y dice Dios ha sanado a mi hijo eso pasa y hay cosas que tienen evidencias pruebas médicas es que testifican de ello no me si me cuesta creer a cualquiera que lo cuenta pero hay evidencias hay cosas que tenía cáncer no hay tumor y no he hecho ni quimio Dios hace esas cosas Dios hace esas cosas ¿por qué sigo rogando yo por un hijo? porque no me importa lo que diga el médico Dios puede hacer algo si no me lo da gloria a Dios pero yo voy a seguir haciendo mi parte como hombre y rogando a él como Dios y mañana ya sea a través de lo humano o lo divino Dios puede hacerlo ah no no mira es que Dios Dios hace Dios hace Hechos 5-12 por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo no era solo Jesús sus discípulos fueron respaldados con el poder de Dios también Hechos 3-6-8 un ejemplo claro pero Pedro dijo no tengo plata ni oro mas lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno anda hoy tienen oro y plata pero no tienen a Jesús los apóstoles de hoy solo tienen el oro y la plata los apóstoles de entonces no tenían oro no tenían plata pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo el Nazareno anda y haciéndose de la mano derecha lo levantó al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba entró al templo con ellos caminando saltando y alabando al Señor Jesús y las multitudes Jesús y la enseñanza Jesús y los milagros pero ahora vamos al final de este mensaje de hoy ya estoy llegando al final diez minutitos más me aguantan ok el resultado del milagro y yo quiero que veamos eso Jesús no hizo que se multiplicaran peces porque si por hacer rico a Pedro porque le dio pena a Pedro de míralo toda la noche pescando y no ha hecho nada voy a darle una buena ristra de peces que le sirvan para un mes no era el foco y ahora vamos a ver el foco de la enseñanza de hoy el foco de los milagros de Jesús el objetivo principal de lo que pasó aquel día versículos 8 y 9 el resultado del milagro al ver esto Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo apártate de mi Señor pues soy hombre pecador acabas de ver un milagro y caes arrepentido yo imaginaba aplaudiendo alabando cantando agradeciendo asando el pescado pero no postrado pero es que Jesús le estaba diciendo a Pedro Pedro es que no soy un milagrero tú ya has escuchado mi enseñanza estoy predicando el reino y no el reino que está por venir Pedro el reino ha llegado y si el reino ha llegado es porque quien ha llegado es el rey Pedro yo soy el Mesías Pedro yo soy el Señor y puede ser que Pedro lo haya escuchado y diga bueno puede ser y entonces Pedro dice una cosa ya acabo de enseñar ya acabo de hablar ya he dicho quien soy a lo que he venido Pedro tira las redes ya pero ya se ha acabado tu momento tu discurso tu exposición ya pero Pedro quiero que tire las redes pero es que aquí no hay peces Pedro tira las redes mira lo voy a hacer porque tú lo dices y al instante la cantidad de peces era tan grande que se hundían y tuvieron que ir los amigos a echar una mano Jesús estaba dando un mensaje verdad él ya había enseñado antes del milagro para que estaba sirviendo el milagro para respaldar su su enseñanza cuando Pedro ve eso Pedro dice de verdad lo que dice es cierto de verdad es el Mesías de verdad el reino ha llegado y la reacción de Pedro como cualquier judío que reconoce al Mesías que tanto espera es caer postrado entre él Jesús no fue ese día a multiplicar peces Jesús no fue ese día a atender multitudes te digo a lo que fue Jesús ese día Jesús ese día fue a pescar discípulos Jesús fue a elegir apóstoles porque de ese grupo no salió solo uno salió más de uno Señor apártate de mí soy un hombre pecador porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho el fin de los milagros es el arrepentimiento el fin de los milagros era la salvación Señor no tendría interés de que entrara aquí un ciego pecador y se fuera viendo y siendo el mismo pecador sin arrepentimiento seguramente el Señor le diría ve para saber que yo estoy con este que te va a hablar ahora y este que te va a hablar ahora después de que veas te dice arrepiéntete esto es Dios hablando y entonces esa persona cae rendida por lo que acaba de suceder en su vida y eso es lo que pasa aquí no vean los milagros como el fin de las cosas vean los milagros como el medio para llevar a las personas al fin recuerdan aquel hombre que Jesús lo ve ahí y le dice hijo tus pecados te son perdonados y la gente se escandaliza ¿quién es este? vaya herejía para perdonar pecados solo Dios perdona pecados y Jesús mira ¿creéis que es difícil decirle a este hombre toma levántate y anda? pues mira toma levanta y anda y entonces lo cura pero Jesús estaba enseñando ahí que lo importante era el perdón y no que andara que precioso que me recuerda algo que ha pasado con Pedro cuando reconoce a Dios en Jesús hay de mí que soy un hombre pecador ¿saben a dónde voló mi cabeza al leer eso? al encuentro de Isaías con Dios Isaías capítulo 6 versículo 5 entonces dije hay de mí porque perdido estoy porque soy hombre de labios inmundos en medio de un pueblo de labios inmundos habito porque han visto mis ojos al rey el señor de los ejércitos Isaías entraba de costumbre al templo no era algo nuevo para él pero ese día fue diferente ese día contempló a Dios y cuando contempla a Dios la reacción es hay de mí que soy pecador Pedro había escuchado hablar del Mesías seguramente iba a las sinagogas sin embargo ese día vi a Dios y la reacción es hay de mí hermano cada vez que un pecador se encuentra con el Señor solo hay una manera de reaccionar hay de mí hay de mí y eso es lo que sigue diciendo nuestro corazón hay de mí somos pecadores perdonados por el Señor perdonados por el Señor Hechos 17 30 y 31 dice por tanto habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan porque él ha establecido un día en el cual juzgará el mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de los muertos cuál era el mensaje de Pedro Dios quiere que todos los hombres se arrepientan Dios no quiere que todos los cojos anden Dios no quiere que todos los paralíticos se levanten Dios no quiere que todos los ciegos vean o que todos los cánceres se curen porque si quisiera lo haría pero hay algo que Dios quiere que todos se arrepientan se arrepientan porque el mayor problema de la humanidad no son sus enfermedades el mayor problema de la humanidad no es el cáncer no es la crisis económica que viene ahora España como dicen no vamos a pasar la peor crisis peor que la del 2008 ese no es el peor problema de España el peor problema de España es que sigue viviendo de espaldas a Dios a mí no me preocupa la crisis económica de España me preocupa la crisis moral de España la crisis de valores de España y una crisis provocada por una España de espaldas a Dios con cada vez una política y una visión más atea más enemiga de la fe más progresista más enemiga de los valores y más amiga de lo mundano que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno y si Jesús viniera hoy no le diría a España vengo a resolver tu crisis le diría a España arrepentíos y convertíos porque bendita es la nación cuyo Dios es el Señor y ese es el deseo de Dios y es lo que pasó con Pedro te das cuenta como muchas iglesias leen esto y solo ven el milagro cuando lo más importante de este texto es Pedro arrepentido es Pedro arrepentido porque si Pedro no hubiera no se hubiera arrepentido de que hubiera servido el milagro de que toda la gente comiera pez de que hubiera servido pero ese día lo más significativo fue el arrepentimiento de un pecador pero eso habla de nosotros verdad nosotros hemos tenido ese encuentro con Jesús quizá no con un milagro pero si con un encuentro con su palabra miren hermanos todos hemos tenido un encuentro con Jesús de la misma manera no todos con milagros verdad pero todos con la palabra y esa es la prueba que el fundamento sigue siendo la enseñanza porque yo no te doy a decir yo creí en Jesús porque hizo eso en mi vida alguno te dirá eso pero yo te diré yo creí en Jesús por la palabra que escuché así que nosotros nos reflejamos en Pedro el día que vimos a Jesús caímos arrepentidos pero ahí no acabó todo y ahora viene la parte final y a mí me encanta Jesús no salvó a Pedro ese día para dejarlo ahí es decir Pedro que bonito te has arrepentido sigue pescando que me voy a otra ciudad no Jesús no salva a nadie para que esas personas sigan sentadas si el Señor te ha salvado es para que vivas para Él hermano tienes que servir al Señor tú no tienes que ver a tu pastor o a tus pastores y decir son siervos de Dios todo cristiano es un siervo de Dios solo que servimos en diferentes áreas tú eres paleta yo no llego a tus trabajadores ahí estás tú tú limpias casas yo no llego a tus jefes ahí estás tú ah yo trabajo en un hospital que bonito hablar a los enfermos de aquel que puede curar yo no estoy ahí tú estás ahí el problema es eso que queremos que el pastor vaya a los hospitales a las cárceles y vosotros ¿a dónde vais? todos somos siervos del Señor el Señor no ha cogido a alguien para dejarlo sentado el Señor salvó a Pedro y le dijo en el versículo 10 Pedro la misión continúa de otra manera pero le dijo Pedro esta misión mía continúa contigo y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan hijos de Cebedeo que eran socios de Simón y Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres raro escuchar eso no estoy entendiendo nada pescador de hombres pescador de hombres creo que Pedro igual lo entendió mejor en Mateo 28 19 al 20 y pues y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿cuál era la misión principal de los apóstoles? pescar hombres ¿cuál es la misión principal de la iglesia? hacer una ONG y dar comida a los necesitados eso podemos hacerlo ayudar a las prostitutores eso podemos hacerlo ayudar a la gente que tiene problemas de adicción eso podemos hacerlo pero esa no es la misión de la iglesia la misión de la iglesia es hacer discípulos podemos dar de comer al hambriento mientras le predicamos el evangelio podemos ayudar al drogadicto mientras le predicamos el evangelio podemos ayudar a salir de la prostitución a una mujer mientras le predicamos el evangelio pero el foco debe ser predicar el evangelio muchas iglesias tristemente se están volviendo ONGs creyendo que hacen obra social y eso ya es ser iglesia no porque hay un montón de gente que no es iglesia llamado Caritas llamado no sé Intermond Oxfam Médicos sin Fronteras que hacen un montón de obra social y son ateos impíos enemigos de Dios porque el ser humano también hace obra social para sentirse bien con su propio orgullo soy tan buena persona mira como ayudo y tristemente muchos en la iglesia también lo hacen hacen el selfie mientras ayudan al mendigo mira que buen cristiano soy dando comida al pobre no toques trompeta cuando hagas cosas buenas quien lo tiene que ver ya lo ve ok pero la misión nuestra es ir y predicar el evangelio es lo que Jesús le está diciendo a Pedro Pedro todavía no se lo había explicado pero lo que le está diciendo Pedro voy a sufrir me van a matar me voy a ir pronto y yo quiero que tú sigas esta labor y a ti te matarán un día pero habrás enseñado a otros que seguirán esa labor y esos enseñarán a otros que seguirán esa labor y cuando hayan pasado dos mil años estará Juan Manuel enseñando a otros para que hagan esa labor y si han pasado cien más los nietos de estos estarán enseñando a otros para que hagan esa labor y hasta que Cristo venga cada discípulo enseñará a otro discípulo a hacer más discípulos por eso tú estás aquí porque la misión no acabó con Jesús siguió con Pedro y Jesús llegó a Galilea a Capernaum Jesús llegó a Nazaret pero eso llegó a Pablo y Pablo llegó a Corinto a Éfeso a Tesalónica a Filipos y quiso pasar por España y no sabemos si pasó pero acabó predicando no sé en Turquía en mil sitios y eso siguió y siguió y siguió y llegó a Colombia y llegó a México y llegó a Venezuela y a los Estados Unidos y a China y sigue y sigue y sigue y esa es nuestra misión y no hay nada que me duela más que gente que se sienta en la iglesia a mí no me dejan crecer yo no puedo hacer nada me voy a otra iglesia que me dejen servir sal a la calle y haz la misión no todos vais a hacer cosas aquí dentro pero todos tenéis que hacer cosas ahí fuera Hechos 1-8 ¿para qué crees que tenemos el Espíritu Santo? el Espíritu Santo es el sello que garantiza que somos propiedad de Dios y llegaremos a la eternidad pero también sirve para otra cosa pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaría y hasta los confines de la tierra pero hermanos hemos visto arrepentimiento hemos visto la misión y yo termino con una cosa el requisito de la misión y eso es lo que a lo mejor no te gusta versículo 11 y después de traer las barcas a tierra dejándolo todo le siguieron y eso es lo que impide que muchos no estéis sirviendo al Señor porque he visto que es el Señor hasta me ha arrepentido de mis pecados y hasta quiero servir ay pero hay que dejarlo todo hay muchas cosas en tu vida que son tropiezo en tu servicio a Dios y muchas las ponéis de excusa es que por esto todavía no puedo por esto no tengo tiempo pon lo que quieras pero Pedro tenía una empresa tenía una empresa porque dice que unos eran sus socios tenía una empresa y seguramente le iba bien aunque la serie esta de Chosen nos lo venda como un endeudado con Roma raro no me cae bien Pedro en esta serie de Chosen deudas mentiras a la mujer muy feo ese tío entre Pedro que es un raro y Mateo que parece autista a mi la serie de Chosen hay cosas que no me cuadran veré la segunda temporada para ver que hay pero dejaron todo Jesús se acerca un día a un cobrador de impuestos y le dije Levi levántate y sígueme y ese cobrador de impuestos que cobrador de impuestos en esa serie de Chosen si lo definen bien es buena vida buen sueldo buen dinero protegido por Roma tranquilo tranquilo lo deja todo para seguir a Jesús para seguir a un hombre que no tenía donde recostar la cabeza en Primera de Reyes 19, 19, 21 vemos a Elías llamando a Eliseo para seguirlo para ser su segundo al mando su sucesor y Eliseo mira a Elías y le dice Elías pero ay mi padre ay las cosas ay, ay, ay y Elías dice mira no sé que le diría exactamente cómo sería de larga la conversación pero yo sé que Eliseo va sacrifica los bueyes quema los instrumentos deja todo y sigue a Elías hermano Dios te ha salvado Dios se ha presentado a ti como el Señor no solo para que digas ya me salvó Dios quiere seguir la misión contigo la mujer samaritana fue a predicar a toda Samaría la próxima vez que fue Jesús para Samaría multitudes llegaron por lo que habían escuchado de la mujer samaritana pero hay algo que impide que le estés sirviendo y es que la última parte es la que te está costando dejar todo y seguir a Jesús tu orgullo tu mal carácter tu tiempo libre tu tiempo libre para ti para tu descanso hermano Dios no te ha salvado para que descanses en esta tierra Dios te ha salvado para que trabajes en esta tierra y descanses en la eternidad pero Dios quiere que le sirvas hay mucha gente hay muchos peces y Dios quiere que vayamos a pescar hermano yo termino con esto muchos de vosotros no habéis venido de la calle habéis venido de otras iglesias pero lo más triste es que aquí ni el 2% de la congregación ha venido de la calle todos han venido de otras iglesias caminando por fe creo que está aprobada en la doctrina creo que está aprobada en conducta incluso en muchas áreas pero caminando por fe tiene un fallo no está pescando y no vale pescar en acuarios hay que pescar en el río hay muchos peces todavía que no conocen al Señor y me alegra que muchos salgan del error y vengan a la verdad pero también me alegrará mucho más cuando salgan de la muerte y vengan a la vida hermano si Dios te ha salvado ve y predica el Evangelio vamos a orar el Evangelio Gracias.